Doctor, dices, a ver de qué cuero salen más correas. Me imagino que esto también ya es personal tuyo. ¿No te ha generado preocupación por tu seguridad? ¿Hasta qué punto están dispuestos estos personajes? Si tú hablas de vínculos con el crimen organizado, ¿no te preocupa? A ver, yo estoy tranquilo, estoy desarrollando mi trabajo en Hidalgo. Hay mucho trabajo por hacer también. Aquí también hay grupos delictivos, sobre todo en temas de huachicol. Y yo lo que quiero es seguir trabajando, hay mucho que aportarle al país. Y sobre todo hay que pensar que estos son los últimos coletazos de un grupo. Hay que verlo en temas de perspectiva histórica. Es imposible, perdón, que la oposición, espero no tener ningún tipo de susceptibilidad, es imposible prácticamente que la oposición gane las elecciones del 2024. Es imposible que se tengan un reposicionamiento. La Cuarta Transformación tiene por lo menos una candidata y tres candidatos fuertes. Todo el mundo sabe que yo formo parte del equipo cercano de Marcelo Ebrard. Pero del otro lado, no hay absolutamente nadie que pueda hacer un contrapeso, porque cualquiera de ellos está plagado de acusaciones y de hechos de corrupción. Y por otro lado, tampoco tienen una idea clara de qué tienen que hacer. El discurso de la oposición estos últimos cinco años ha sido la 4T no es lo que queremos, pero nunca han sabido articular un solo argumento respecto hacia dónde se tiene que ir. Es no a dos bocas. Yo le preguntaría a cualquiera del auditorio, si Meade o Calderón hubiera hecho dos bocas. ¿Habría ese nivel de oposición? Evidentemente no. El asunto es que, como lo hace el presidente López Obrador, es un tema personal. Les molesta que se hagan obras que tengan ese impacto. El AIFA. Pero yo veo al AIFA como una gran opción, honestamente una gran opción. Ya visto desde el gobierno de Hidalgo, es un mecanismo que puede atraer inversiones, recursos, por la movilidad que puede tener el AIFA a la zona de Tecámac, en el Estado de México, a Tizayuca, incluso hasta Pachuca. Eso no lo pueden ver las personas de la oposición y critican el AIFA. Cuando finalmente todas las ciudades del mundo tienen, no un aeropuerto, sino tienen sistemas aeroportuarios. Y, perdónenme, si uno va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego va al AIFA, va a haber una diferencia fundamental en todo. Entonces, también creo que es un tema cultural. O pienso en el transísmico, o pienso en la forma de, en el Tren Maya. Pues, al final del día, la idea es cómo hacemos para desarrollar el sur, sureste, en un país de profundas desigualdades sociales. Y esto es algo de lo que hemos comentado mucho. México es la, decimos, ex-economía del mundo, pero tenemos 43% de personas en nivel de pobreza. Esto es algo, es una paradoja, es una contradicción, y es algo que nos quiere decir que el modelo no funcionaba. Es decir, el modelo hacía gente cada vez más rica, cada vez más pobre. Y por eso, pues, la 4T está planteando un modelo que permita disminuir esas brechas de desigualdad. Ahora, pues, hay que continuar y hay que profundizar el surgimiento de las clases, el mejoramiento de las clases bajas para que se conviertan en clases medias y el país pueda seguir avanzando. Pero en ese contexto, este grupo político ya está fuera del concierto. Yo no veo que ningún panista los esté apoyando, ningún panista ha salido a declarar, salvo Javier Lozano, pero que formó parte del mismo grupo político. No veo a los peristas metidos en un debate con ellos para adoptarlos, y salvo Lili Tellez, que quería incorporar a un parte de ese grupo en su campaña, pues, la verdad es que es algo que es cómico. La risita es lo que calienta, dicen en mi pueblo, doctor. Oye, doctor.